En campamento, la fiesta infantil ha tenido lugar en la plaza del cuartel y junto a María del Mar Collado acudió la teniente de alcalde de la Bahía, Mónica Córdoba. En la estación, la fiesta se desarrolló en la plaza San Bernardo y junto a la dil de fiestas asistió el teniente de alcalde de la zona interior, Juan Serván, y el teniente de alcalde, Juan Manuel Ordóñez. Durante la jornada y pesar mal tiempo, los pequeños de ambas barriadas han podido disfrutar de varias atracciones hinchables y con juegos amenizados por el grupo de animación Diviértete. Por otra parte, se han guardado las pertinentes medidas de seguridad con el uso obligatorio de mascarillas, la toma de temperatura de la entrada y el previo lavado de manos con gel hidroalcohólico, además del acceso escalonado a ambos recintos para controlar el aforo. La concejal de fiesta María del Mar Collado señaló que este lunes los niños comienzan a disfrutar de las fiestas infantiles de Navidad con todas las medidas de seguridad e higiene por COVID. Desde la delegación de fiesta, cuando nos planteamos trabajar en la Navidad, ya teníamos en cuenta todas las posibilidades que podrían surgir y ya trabajamos, por ejemplo, este año en dividir las fiestas infantiles por barriadas y no por zonas, porque así agomerábamos menos pequeños. Hoy están disfrutando porque también les toca, porque llevan un trimestre trabajando en los colegios y es justo que ellos también disfruten un poco de la Navidad. Y lo hacemos, como bien digo, con todas las medidas y siempre para el disfrute de los más pequeños. En la estación de San Roque, el teniente de alcalde Juan Serván indicó que se trata de la tradicional fiesta infantil que llevará a cada rincón del municipio la delegación de fiestas. Como responsable de la zona, recordó que este martes será el turno de Taraguilla y el miércoles de Miraflores. Como responsable de la zona, pues invito a todas las personas que se quieran acercar a esta fiesta, se pueden acercar con toda la confianza del mundo, que desde la delegación de fiestas se están poniendo todos los medios anti-COVID. La verdad que lo estamos viendo, que va todo muy controlado, la distancia, mascarillas, temperaturas, geles, en fin, yo creo que lo está haciendo. ¿Por qué? Porque los más pequeños son los que mejor lo llevan. Ellos desde el primer minuto que empezamos con las mascarillas, en los colegios están con mascarillas, salen al recreo en mascarillas. Y no se puede dejar una fiesta sin hacer para que disfruten los más pequeños, que en estos momentos ellos no entienden de COVID y los más mayores sí entendemos y somos los que tenemos que estar más pendientes de utilizar mascarillas de distancia para que la pandemia vaya bajando. Entonces, lo único que le pido es a todos los vecinos de la estación Taraguilla-Miraflores que disfruten de estas fiestas y feliz año nuevo. Este martes 28, la Plaza de las Flores de Taraguilla y la Plaza Encarnación Sánchez de Torreguadiaro acogerán sendas fiestas infantiles de 11 a 14 horas. Luego será el turno de Guadarranque, que celebrará su fiesta infantil en el Patio Los Remos de 16 a 19 horas. El miércoles 29 de diciembre se celebrará la fiesta infantil de Puente Mayorga, que se desarrollará en la Alameda San Pedro de 11 a 14 horas, mientras que a la misma hora tendrá lugar en la Plaza de la Bomba de San Enrique. El jueves 30 será el turno de Guadiaro, que celebrará la fiesta infantil en el recinto ferial de 11 a 14 horas. Simultáneamente, a la misma hora, se celebrará la fiesta infantil de Miraflores junto al local de la Asociación de Vecinos. Ya el 4 de enero de 2022, San Roque Ciudad celebrará una gran fiesta infantil de Reyes, el Alameda Alfonso XI, de 12 a 14 horas y de 16 a 19 horas.